En el distrito de Lanús, así que vamos a compartir imágenes, ahora sí, puntualmente este basural que se encuentra en Manini y Buchar. Vamos a compartir estas imágenes, bueno, allí podrán ver toda la basura. Por un lado, habría que denunciar a aquellos vecinos que tiran la basura, que intensifican esta situación, que esperamos que se pueda resolver cuanto antes, no culpar tampoco estrictamente a la empresa que no pasa a retirar esto, sino también a los vecinos que lo hacen, comprometerse desde ese lado a mantener la ciudad un poco más limpia y también desde el otro lado poder levantarlo y retirar todo esto. Mismo los vecinos son los que nos llaman, como vos también lo podés hacer desde donde estés, te podés comunicar al 4240-5275 o bien al 4240-5347 y nosotros con nuestras cámaras mostramos también esta situación, que esperamos que se pueda revertir lo antes posible, que tanto la situación pública, quienes tengan que hacer cargo, lo hagan y que los vecinos también tomen conciencia del daño que se le hace al medio ambiente. Con esto y que se denuncie, evitar esta situación sería lo mejor para todos.